hola cómo están amigos de youtube en esta ocasión vamos a hacer estos dulces que están hechos con material reciclado muy económico y fácil de hacer para los amigos en este 14 de febrero o un lindo detalle para alguna persona que espero te guste comencemos lo primero que voy a hacer es aquí tener lo que es el rollo de cartón del papel higiénico y papel crepe rojo y éste tiene una medida de 22 centímetros por 15 centímetros de ancho voy a tomar mi resistol adhesivo y voy a empezar a echarle por todo el borde aproximadamente 2 o 3 centímetros hacia abajo del borde al rollo y una vez hecho esto voy a empezar a pegar el papel crepe así como puedes ver y lo mismo voy a hacer por el otro lado aquí ya terminé de pegar el papel crepe ahora le voy a pegar este trozo de papel fantasía que mide 10 centímetros de ancho por 19 de largo y ahora voy a empezar a echar resistol adhesivo por todo el rollo de papel de cartón y donde puse también el papel crepe así como puedes ver hecho adhesivo y lo voy a pegar para forrar lo que es el cartón y pues así me quedo de esta manera ahora voy a tomar un trozo de curling de 15 centímetros en color rojo y como puedes ver aquí voy a amarrar esta pieza y así con el papel crepe para que me quede así cerradito ahora yo tengo estos chocolates y se los voy a echar en el interior de este cilindro y aquí pues tú también le puedes echar dulces o algún otro presente de tu preferencia una vez hecho esto voy a tomar el otro trozo de curling y voy a cerrar por el otro lado para que me quede así ahora voy a tomar la tijera y voy a enchinar las puntas del curling por los dos lados ahora que ya tengo mi pieza así voy a ocupar diurex de color en este caso este es de color rosa y como puedes ver aquí donde termina mi papel fantasía lo voy a comenzar a pegar por todo el borde aquí corto el exceso y ahora voy a hacer lo mismo por el otro lado así de esta manera habremos terminado nuestro proyecto el día de hoy estas cajitas en forma de dulce con material muy sencillo y reciclado yo hice estas otras dos que están muy bonitas una es de moji y otra de flores si este proyecto te gustó te invito a suscribirte a mi canal comenta comparte muchas gracias por ver el vídeo hasta la próxima bye